El último fin de semana se inauguró el Paseo del Oeste, volvió la clásica feria de Ituzangó con más de 150 propuestas comerciales y entretenimiento para toda la familia. Fue un éxito, la verdad que nos superó las expectativas con la cantidad de gente que hemos recibido, un caudal muy grande, la gente muy contenta, disfrutando, viendo la renovación del predio, principalmente recibiendo la buena devolución de los emprendedores que estuvieron trabajando, que han podido trabajar después de tantos años, han trabajado bien. El Paseo del Oeste es un concepto general, en el cual nosotros lo que proponemos es la convocatoria de la familia, que vengan y que encuentren su lugar para pasar, ya sea la mañana, el mediodía, la tarde, o lo que ellos consideren. Estuvimos trabajando justamente con la municipalidad y con equipos de higiene y seguridad, en los cuales elaboramos un protocolo de COVID. Los pasillos están mucho más anchos, en los cuales les pedimos la colaboración a los emprendedores y a los comerciantes que no invadan con productos los pasillos, para que justamente pueda haber una correcta circulación de los visitantes y no generemos, a ver, distancia social es muy difícil encontrar un metro y medio en un paseo de compras así, pero sí no con gestionarlos demasiado con productos y demás, ya que por suerte estamos teniendo bastante concurrencia. Empezamos en agosto, cuando hicimos la apertura de las propuestas, y lo que hicimos fue, en un principio, darle prioridad a la gente que ya estaba en la feria. Bien, ya tenían su lugar, transcurrido un tiempo, en los cuales ellos pudieron anotarse, después sí ya se abrió al público en general. Y por suerte, hoy estamos con un paseo lleno y una lista de espera importante, con muy buenas propuestas.